El Lago Narocelce mantiene su buena racha fuera de casa y consigue vencer al Bluesense Bombus por 80-88. El encuentro arrancaba con un mate del mejor jugador del encuentro, Stefan Lasme. Se fue a los 26 puntos, 14 rebotes y 37 de valoración. La respuesta visitante llegaba desde la línea de tres y de qué forma triple de Javi Salgado para cerrar el primer cuarto. Sin embargo, los de Moncho Fernández seguían dominando en el marcador. Pero yo estaba Salgado para conectar con David Doblas, permitiendo a los de Sito Alonso reaccionar en el marcador. La dirección de Andrés Rodríguez fue providencial para evitar la escapada visitante. El puertorriqueño cuajó un magnífico partido con 10 puntos y 5 asistencias. Pese al empeño gallego, el conjunto de Sito Alonso consiguió llegar por delante el descanso, 37-41. Con acciones espectaculares, como este pase de Javi Salgado para la canasta de Andy Uguide. Tras la renovación, espectáculo de Sergi Vidal. El catalán firmó una magnífica actuación, anotando 22 puntos y valorando 33, permitiendo a los de Sito Alonso escaparse hasta por 17 puntos de ventaja. Los locales necesitaban reaccionar. ¿Y de qué forma lo hicieron? Tirando de coraje, de garra y de muchísima casta. Los de Moncho Fernández llegaron a colocarse incluso a 3 puntos. Pero sin embargo, la aparición estelar de Andy Fanco acabó sentenciando el triunfo para el conjunto de Nostiarra. El norteamericano había llegado al descanso con 3 puntos y menos 5 de valoración y acabó anotando 19. Los de Sito Alonso se mantienen en su buen momento de forma, consiguiendo su quinto triunfo consecutivo como visitante.